y muy buenas amigos y amigas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para ganar esta ocasión estamos aquí en clash royale y primero lo primero vamos a abrir este cofrecito este cofre gratis vamos a abrir oro montapuercos y reclutas reales vale ahora siguen estos cofrecitos de plata aquí no vuelo ahora y ok no está nada mal ahora el cofrecito de coronas y veamos veamos que nos toca en este cofre bien 3 gemas 2 espíritus de fuego 14 flechas 22 reclutas reales y ocho montapuercos bien 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 ahora voy a jugar una partida pero antes voy a verificar más bien voy a verificar mi mazo bien en todos mis mazos voy a tener esta carta y por qué no y por qué no también esta bien chicos vamos a jugar unas cuantas partidas y a ver atención porque este esta aplicación la que uso para grabar yo su de los vídeos muy rápido o casi rápido no sé que tiene la aplicación que está re piola la verdad bien no quiero arriesgar perfecto 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 nos jugamos bastante bien la verdad ahora pero como no me va a salir esta jugada jugada estrella bien 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 eh bastante bien la verdad lo hice ahí a ver lo hice bastante bien con permiso un ejército un ejército uff chicos uff 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 Encuentro si mueren Dale, perfecto Ahora puedo ir con todo desde el principio Puedo ir así y así Me acaba de empatar Al hacer esto me lo estoy jugando bastante la verdad La verdad que sí Que me lo De lo que me lo estoy jugando así Eso sí que es verdad Ok Perfecto Listo Cofre de oro Perfecto Y a ver si en este video puedo pasar Puedo pasar a pico helado Creo que se llamaba la arena Que era la arena 8 Y a ver Y a ver No hay una cosa capaz de De parar De parar esto Para decir cielo Carta complicada Carta complicada Y digo carta complicada Porque cuesta parar esto Y estoy Solo estoy haciendo tiempo Perfecto 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 En cero tenés esa carta postita 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 Algo así Algo así Algo así Se murió Se murió Uy El Sabuesillo Del agua El sabuesillo Me va a recostar Pararlo La verdad Esto sí Esto por acá Esto por acá Esto así Perfecto Está haciendo todo bien Está haciendo todo de maravillas Chaval Si hago esto así Más esto por acá Más esto Por acá Partida ganada Ok Ok Los reclutas Los reclutas Reales Había que subirlo bastante de nivel A esos Venga Este mazo Resultó ser La bestia Una bestia Parda Venga 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 Bien Perfecto 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 Ahora Mini P.K. Más que perfecto Chaval Esto Encima de la bruja Ahí Tanqueando Todo No 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 Pero si Esta es mi partida Guacho Perfecto Perfecto La verdad Muy bien Esta saliendo De momento Desde hace Unas Desde que empecé a ganar Esta saliendo Todo de maravilla La verdad Ok Ok DRIRIN mmm vale no es algo que me puse grabajo total la verdad hablando de de esqueletos y de bujos no es algo tan difícil la verdad tengo que hacer esto esto así esto desde ahí esto acá así esto ahí esto ahí esto ahí perfecto no me conformo con el empate su ganar o perder una de dos no me conformo con el empate su y viendo como lo estoy haciendo pues creo que es vivo la que elijo no o sea la que prefiero es más que obvio elijo ganar elijo ganar es un matias elije ganar o sea matias elije ganar ven no se meten conmigo envidioso y el mejor wech hay que admitirlo no en este video puede por lo visto por lo visto hubiese pasado de arena en este video la verdad así si si no vieron mis otros dos videos anteriores o los primeros si no fueron a ver si no vieron los primeros videos de mi canal les recomiendo que los vuesen a ver la verdad se los recomiendo a todos a todos ustedes se los recomiendo a ver a ver a ver a ver si si y si hago esto y si hago mi combinación esto podría ser la combinación más más grande en la historia si me llega salió para empatar pues que al parecer no es el caso no no es el caso en este en esta ocasión nueva a servir nueva a servir la combinación parece ojo ojo que igual la combinación no pero puede que estas dos cartas siguen bien ahora combinación dorada perfecto perfecto combinación dorada combinación dorada combinación dorada combinación dorada combinación dorada chicos se vino eh la baba se re se repasó la la recomendación osea la combinación dorada se repasó se repasó no no bro yo pensé que ibas tener empate tener empate pero bueno pero yo no me voy a rindir así de fácil no señor no señor yo no me rindo así de fácil yo así de verdad me queda igual no 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 perfecto 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 no 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 Ahora sí. Te pasaste Del límite Te pasaste del límite De Matías Calderón Y cuando alguien se pasa De mi límite Sufre mi arranque De mira Parece que no es mucho pero Esta combinación me ha salvado varias veces Tampoco te alegres porque no haya funcionado Tengo que restar Le voy a darle un poquito de vida Bueno estoy Estoy así Ostras para esto ni me hace falta La combinación sabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos Por lo visto voy a tener que Voy a tener que usar este más Pero por lo visto voy a tener que Modificar una carta Y le voy a cambiar tal carta Esta básicamente Por esta El antiguo macho va a resucitar A resucitar de las cenizas Venga Venga No creas que no puedo ganar Por esto Puede que esté lento O de más O Mucha más O Muchas cosas más Pero Si hay goce Es que nunca podrás vencer Mi Determinación Es hora Es hora De jugar con todo Esta es mi estrategia No sé que piensen Ustedes Pero este es mi mayor Truco Para poder ganar O al menos para mí En realidad No Mi Más Grande Truco O Está a punto De ser revelado Ok Voy a hacer esto Ahora La combinación Dorada La combinación ¡Gracias! Creo que es muy caro Creo yo Creo yo Que esto sea Esto se Acaba ahora No sé si este Cambio me Afectará o no Pero Llego por mi propio bien Espero que sí Espero que Espero que Espero que sí te afecte Claro El 0 Tiene ese nuevo Dilo chaval No es mala carta La verdad Ni mala ni buena La verdad Es una carta promedio Para mi Vale Venga 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 Enganché Que Venga Venga La Bro, quería eliminar este ejército. Calma, Mati, calma, Mati. Chicos, esto me... O sea, me pone... Me derrita, por así decirlo. Bueno. Vale. Tengo algo. Venga, me da igual que cual pida. Así que voy a pedir... Esta. Venga, va. Venga. Venga. Venga, voy a atacar así. Venga. 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 Tío, es que el cohete es muy lento. No llegó. No llegó. No llegó para darle. No, no llegó. No llegó, pero mal. Tío. 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 La combinación dorada Aunque la hice muy tarde La verdad La verdad es que la hice La puse muy tarde Hasta Nuestros Ventos La verdad La verdad es que yo no tengo tantas Tantas ganas de entrar ¿Qué? ¿No creíste, hermana? Ya no tengo tantas ganas de entrar A ese tonto también Bien Yo creo que el video se está alargando más de lo normal Pero Quiero tratar de llegar a la recompensa Que es con ustedes Ahora Perfecto Voy a agarrarla entre una Una emboscada Bien, ahora 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 que está distraído Bien, perfecto Ahora sí 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 Perfecto 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 Bien, perfecto. Oh, no, no, no te confíes. No te confíes, eh. Toma, 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 toma. Toma, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Toma, perfecto, perfecto. ¡Gracias! 1, 2, 3, 2, 1 Ahora形as de бар primary No, bro, pero, o sea, pasé de la buena a mala suerte En los videos, no sé por qué A ver, voy a, ¿cómo es que se dice? Obviamente no me cansa Y para ese compro necesito dinero real Igual podría probar con este mazo Que igual no es tan malo Si veo alguna falla en alguna carta la cambio Y ya fue Se subió adelante Como en tu casa y demás Cuidado, ni lo más ni lo más me preocupo, mira ¿Ya ves? Yo la paso re bien, chicos La verdad es que sí Sí, sí, la paso re bien Solo hago así Voy a parar con eso Y la paso me sirve Con un calentamiento Amigo Bueno, chicos, hasta acá el video de hoy No logré llegar a la arena Mucho menos a la recompensa A la recompensa esta A la recompensa esta Que dije Pero, bueno Espero que les Bueno, saben que voy a jugar uno más Yo creo que el fallo está en En el ejército Porque ni lo uso casi Voy a jugar La última Que la soy Y si la gano Voy a jugar unas cuantas Moscas Sí, sí, voy a atacar con lo que quieras Bueno Yo voy a tratar de pararte todo Me ojo porque con él Digo todo Es todo Para jugar Lo voy a poner ahí Por las moscas No sé No sé Como cuántas Chosas Tiene ahí Este güey Como cuatro cintas Chosas Tiene ahí Bien Esto pues Tío Como que fastidio un poco, ¿no? Venga Arena 7 No puede ser que me estoy haciendo tan mal Y en el tiempo Raro Raro O como Está haciendo Es rarísimo Bien Chabón No, no, no No puedo Al final Chicos Porque Es un tremendo Pesado Con Con estas cosas Con las chases Así que Chicos Yo me despido Y hasta la próxima Bye, bye Ay Para despedirme Voy a poner Esto Mira Y para despedirme Voy a Mira Para despedirme Voy a poner Esto Bye, bye No, mentira Chicos A ver Y Bueno Bye, bye Tengo que hacer un poquito más Activo Algo así Algo así Yo Bye, bye